Bueno, nos decías de Don Arellano en Radio Estrella. Yo siempre me quedo viendo ese tipo de videos cuando hay bailarinas y, no sé, veo ahí ese, casi hipnotizados a todos los chicos, parte de todo lo que son ahí los músicos, ¿no? Están ahí como, no sé, hipnotizados en una danza, pero tremendamente. Muy bien, entonces, contacto telefónico. Hola, buenas tardes. Hola. A ver, ahora sí tenemos contacto telefónico, mi querido estimado Jorge Banto. Hola, buenas tardes. Hola, amiga, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, amiga, acá viendo tu programa. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ángela, amiga. Te estoy llamando desde chiquitoy. Desde chiquitoy. Un saludo muy especial para toda la gente de chiquitoy. ¿A quién escribimos, amiguita? Cuéntame. Mira, corazón lindo, yo soy mamá, pero a mí me gustaría que inscribieras a mi madre. Perfecto, entonces, ¿por qué hacen los problemas? Te escribes a mamá y también te escribes tú de paso. Nombre completo de la mamá, por favor. Bueno, mi señora madre se llama Juana Reina de Villanueva. Juana Reina de Villanueva. Jorge Banto, por favor. Sí. Muy bien, entonces, ¿y tu nombre completito es? Bueno, mi nombre es Ángela Villanueva Reina. Ángela Villanueva Reina, la gente bonita de chiquitoy. Mi nombre estoy llamando de chiquitoy. Quiero decirte que quisiera aprovechar para mandar un saludo muy especial a todas las madres de un niño de chiquitoy y desearle un feliz día de la madre el próximo domingo. Muchísimas gracias, qué bonito tu mensaje, sabemos que nace del corazón. Gracias, muñeca, por estar visualizándonos a través de Canal 33. Muchísima suerte y muchísimos éxitos. Gracias, que tengas un lindo fin de semana. Suerte para ti, mi amor. Gracias a toda la gente. Gracias, mi amor. Gracias, gracias a toda la gente bonita de chiquitoy. Hola, buenas tardes. ¿Se fue el contacto telefónico? Se fue. 54-23-03 y 54-25-90. Además, ¿qué te parece si el día de hoy, dentro de todas las comunicaciones telefónicas que están ingresando a apuntar a mamá, vamos a sortear nuestras prendas de vestir gracias a Discoteca Nikos. Por supuesto que sí, el rugir de asco pesola en Discoteca Nikos, donde la diversión está asegurada. Ahí está un saludo muy especial para toda la gente bonita de Nikos, 54-23-03 y a 54-25-90. Todas las personas que se están comunicando ingresan al sorteo para que se puedan llevar su prenda de vestir durante. Tienen toda la semana para que puedan venir y reclamarlo con su DNI. Así que ya lo saben. Aprovechen entonces, seguimos escribiendo a mamá, seguimos escribiendo de repente a la tía, a la prima, seguimos escribiendo a la abuelita, ¿no es cierto? Para que la próxima semana se lleven todo el cargamento de regalos que tenemos. Muchísimas gracias, de verdad, por su preferencia. Pero sobre todo a nuestros auspiciadores, porque nos apoyan para poder hacer realidad lo que es llevar el premio, por supuesto, a cada una de nuestras mamás. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Nombre completo, por favor. Estefany y Nicole Cantemurga. ¿Estefany qué? Estefany y Nicole. Estefany y Nicole, ¿tos apellidos? Cantemurga. Cantemurga. ¿Dónde me llamas, Estefi? De Salamanca. Desde Salamanca. ¿A quién anotamos, mi reina? Estefany sería anotar a mi tía Sara García Campbell. A ver, Sara García. Campbell. Campbell. Muy bien, entonces, un saludo muy especial para toda la gente. ¿De dónde me llamas, me dijiste? Salamanca. Desde Salamanca, entonces. Ya anotaste también, ¿no es cierto, Jorge? A nuestra participante también, ¿cierto? Ah, y por favor, ¿me podrían poner una canción? ¿Qué canción te gustaría escuchar? Cuéntame. ¿Cuál de ellas? ¿Hola? Se quedó pensando en la canción. Muy bien, esa canción era sin palabras. Muy bien, entonces, ¿más contacto telefónico? Sí, muy bien. Contacto telefónico, estoy escuchando ahí. Hola, buenas tardes. Hola. 54-23-03 y 54-25-90. Disfrutamos, por supuesto, de los mejores videos musicales a través del canal 33 La Señal del Valle. Hola. Ah, perfecto. Muy bien, entonces, a ver. A ver si nos avisa Jorge Banto. Hola, buenas tardes. Hay un ruido por ahí, Jorge. Un suplido por ahí este que... Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Nombre completo? Ángel Quito Álvarez. Ángel Quito Álvarez. ¿A quién escribimos, Ángel? A mi linda madre. A tu mami. ¿Cuál es el nombre de tu mami? Doraliza Álvarez Correa. Doraliz. Doraliza Álvarez Correa. Doraliza Álvarez Correa. ¿De dónde me llamas? ¿Ah? ¿De dónde me llamas? De Casagrande. Desde Casagrande, entonces. Muy bien, Jorge Bando, tomando nota. Muy bien, entonces, suerte para ella. Y esperemos, pues, que salga también entre una de nuestras ganadoras. Gracias por estar en contacto con nosotros. 54-23-03 y 54-25-90. De nuestros asilos telefónicos. Hola, buenas tardes. Linda, preciosa. Me comuniqué contigo. Quisiera, por favor, que me pusieras un tema musical. ¿Qué canción? ¿Quieres escribir a tu mami? Escribimos... Ya lo he escrito, amiga linda. Ah, ya. Te escribimos a ti, entonces. ¿Ya te escribiste tú? Sí, yo también. Ya, muy bien. Quisiera que, por favor, me pusieras un tema musical. ¿Qué canción te gustaría escuchar, dime? Díganle de corazón serrano. Díganle de corazón serrano. Qué bonita canción, ¿cierto? Muy bonita letra. Gracias, mi amor. Enseguida sale la canción. Gracias, linda. Gracias, gracias. Cuídate mucho, mi reina preciosa. Muchas gracias. Contacto telefónico 54-23-03 y 54-25-90. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida al programa. ¿Nombre completo? Yesenia Condor Salvatierra. ¿Yesenia? Condor Salvatierra. Condor Salvatierra. Yesenia Condor Salvatierra. ¿A quién anotamos, Yesenia? A mi querida madre. A tu mami. ¿Cuál es el nombre de tu mami? Antonieta Salvatierra Alcántara. Antonieta Salvatierra Alcántara. ¿De dónde me llamas? De Roma. Desde Roma. ¿Qué canción quieres escuchar, Yesenia? Cuéntame. Bueno, yo quiero escuchar una canción de Agua de ella. ¿Cuál de ellas? ¿Perdón? Criollitas Mí. Muy bien, entonces, Criollitas Mí. Gracias, mi amor. Sigue en sintonía de nuestro programa. Gracias por estar en contacto con nosotros. 54-23-03 y 54-25-90. Y escribimos a mamá. Hola, buenas tardes. Hola. Ay, se fue. Se fue nuestro contacto telefónico. Entonces, no hay ningún inconveniente. Seguimos recepcionando tus llamadas telefónicas. Recuerda que podemos seguir escribiendo a mamá. De paso, nos podemos escribir también a nosotros. Por ahí somos mamás también. Para que podamos llevarnos uno de nuestros regalos que tenemos para la próxima semana. Gracias a la gente bonita en Casa Grande. La señora Eva y Marileo Carguajul Cabacha por las tortas y, por supuesto, los bocaditos para la próxima semana. Ya lo sabemos. Entonces, nos ubicas en MSO Cáceda, número 59 en Casa Grande. Gracias por la sintonía y, sobre todo, siempre por el apoyo. Hola, buenas tardes. ¿No hay contacto telefónico? Muy bien. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Nombre completo? María Candelaria Alcántara. María. ¿A qué le escribimos, Marita? ¿Se fue? Se fue el contacto telefónico, entonces. Hay un ruido, me parece, por ahí, un zumbidito. Sí, bueno, yo acá lo estoy percibiendo. A ver si tenemos cuidadito por ahí. 54-23-03 y 54-25-90 son nuestros hilos telefónicos. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿A quién escribimos? ¿A quién escribimos? Cuéntame. A tipo Palma. ¿Perdón? Ajá, tu papá escribió, tienes que escribir en otra radio. Pues, híjole, estamos escribiendo a mamá en estos momentos también. Demasiado ya, hasta que se te sube demasiado arriba. Muy bien, vamos a ver. 54-23-03 y 54-25-90 son nuestros hilos telefónicos. Y escribimos a mamá. Aunque de repente pudo haber sido este papá soltero, ¿no, Jorge Abanto? Yo te dije, yo no le encantará. Muy bien, entonces seguimos escribiendo a todas las mamás por su día. La próxima semana estamos en un súper sorteo. Muchísimas gracias, de verdad, a todas las personas a las que estamos yendo a solicitar su apoyo y están colaborando con nosotras. La próxima semana estamos sorteando regalarnos, regalamos a manos llenas a mamá por su día. 54-23-03 y 54-25-90. Y escribimos a mamá para que puedan ser una de nuestras felices ganadoras. Qué bonito. Entonces, seguimos escribiendo a mamá por su día. Contento telefónico. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Quién escribimos? Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Aló, buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? De Puerto Malabrigo hasta aquí hablo. Desde el Puerto Malabrigo. Sí. ¿A quién escribimos por su día, mamá? Yo soy mamá. Muy bien, entonces, usted se escribe. ¿Cuál es su nombre? Yuli Rodríguez Martínez. Yuli Rodríguez Martínez. Rodríguez Martínez. Qué bonito. Muchísima suerte, entonces, para ella y para todas las personas que se siguen comunicando con nosotros a través de 542303 y el 542590. Ajá. Vamos, hay que poder anotar a mamá. Ya lo saben, por ahí tenemos a los hijos, ¿no? Por ahí los tíos, de repente los hermanos anotamos y podemos ser felices a mamá por su día. De repente se llevan la sorpresa, están ahí mirando el programa y salen sorteadas. Qué bonito sería, ¿no? Poder brindarles, por supuesto, poder brindarles una gran alegría, ya que, tú sabes, el trabajo de mamá es árduo, ¿no? 365 días, sin vacaciones, nada, sin remuneración dominical, remuneración nocturna. Aparte, las mamás se hacen de psicólogas, profesoras, enfermeras, ¿no? Un poquito de todo, un poquito de todo siempre. Ese es el rol de mamá. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿A quién escribimos por el día de mamá? A mi mamá. A ver, ¿cuál es el nombre de tu mami? María Álvarez Ruiz. Karina Álvarez Ruiz. Álvarez Ruiz. ¿Alba? Álvarez. Álvarez. Karina Álvarez Ruiz. María. María, perdón. María Álvarez Ruiz. ¿De dónde me llamás? De Puerto Malabrigo. Desde el Puerto Malabrigo, entonces. Gracias a la gente de Puerto Malabrigo por estar siempre en contacto con nosotros. ¿Qué canción quieres escuchar? Cuéntame. De corazón no aprenderé. Muy bien, entonces. Luego viene tu pedido musical. Suerte para tu mami, mi reina. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Más contactos telefónicos a través de 54-2303 y el 54-2590. Escribimos a mamá por su día. No te la vayas a perder. Entonces, compartimos la programación, por supuesto, de Oliantay, mi radio para siempre. Y también a través de Canal 33, donde, por supuesto, tenemos la verdadera señal en todo el Valle Chicama. Para recordarles que la gente de Moncan se divierte, baila y goza en homenajes a San Isidro Labrador, presente la Toya Banda Joy y Reinando y el Gran Sex Z. Te los esperamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Canal 33. Así es, bienvenido al programa. ¿A quién escribimos por el Día de Mamá? Sí. ¿A quién escribimos? A Eliana. Eliana. Ávalo Morgado. ¿Alba? Ávalos. Ávalos. ¿Qué más? Morgado. Morgado. ¿De dónde me llamas? Puerto Malabrigo. Desde el Puerto Malabrigo. Muy bien, ¿qué canción quieres escuchar más adelante? ¿Qué canción te gustaría escuchar más adelante? Decidí vivir sin ti. Muy bien, entonces, gracias por estar en contacto con nosotros. Saludos, ¿para quién? ¿Para quién son tus saludos adelante? Para David. ¿Para quién más? Y el Cuchi, Lisandro. ¿Y a quién? Y el Cuchi. De Puerto Malabrigo. Muy bien, entonces, gracias. Ahí están tus saludos escuchados en todo el Valle Chicama. Cuídate mucho. Sigan disfrutando de nuestro programa. Contacto telefónico. Hola, buenas tardes. Aló, se fue el contacto telefónico. El 54-23-03 y el 54-25-90 son nuestros hilos telefónicos para el día de hoy. Y podamos, por supuesto, inscribir a mamá. A ver, entonces, muy bien. Vamos a ver si por ahí, este... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿A quién escribimos? A mi mamá. A ver, ¿cuál es el nombre de tu mami? Yulisa Burga Casana. Yulisa Burga Casana. Casana. ¿De dónde me llamas? Burga, con B. Con B de bonita, Burga. ¿Verdó? ¿De dónde me llamas? De Salamanca. Desde Salamanca. Entonces, suerte para tu mami, mi reina preciosa. ¿Qué canción te gustaría escuchar? De corazón serrano. De corazón serrano. Muy bien, entonces. Luego viene tu pedido musical. Gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos a ver. Jorge Abando por ahí. Día 5423 03 y 5425 90 son nuestros hilos telefónicos. Todas las comunicaciones telefónicas que ingresan llevan su premio. El día de hoy sorteamos prendas de vestir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Quién escribimos por el día de mamá? Quisiera anotarme para las canastas. A ver, por favor, adelante. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Yulisa Tirado Plasencia. Yulisa Tirado. Yulisa Tirado. Ah, Yudixa Tirado Plasencia. ¿De dónde me llamas, Yudi? De Molinos Largo. Desde Molinos Largo. ¿Para quién quieres mandar saluditos, Yudi? Para toda mi familia. Muy bien, entonces. ¿Qué canción te gustaría escuchar? De Corazón Serrano. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Para todas las comunidades. Muy bien, entonces. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Suerte para ti, Yudi. Gracias por estar en sintonía. Más contacto telefónico. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Quién escribimos por el día de mamá? Para mi esposa, Geraldine Pastor Zapata. A ver, despacito, Geraldine. Pastor Zapata. Pastor Zapata. ¿De dónde me llamas? Desde el centro poblado de Roma. Desde el centro poblado de Roma. Entonces, a ver, inscribimos entonces a ella. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Te extrañaré de Corazón Serrano. Te extrañaré de Corazón Serrano. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Suerte para ella. Entonces, gracias a todos los contactos telefónicos. El día de hoy se inscriben para el sorteo de mamá por su día. Ya lo sabes, 54-23-03 y 54-25-90. Mocan celebra, baila y goza, por supuesto, junto a la Toya Banda Show y el Reinaldo y el Gran Sexto, en homenaje a San Isidro Labrador, patrón de todos los agricultores. Me estabas diciendo, ¿no? Muy bien. Entonces, disfrutamos, por supuesto, de su música, su talento, su canto y encanto. Ya lo sabes, entonces, todo esto y mucho más en Mocan el próximo sábado, el próximo, todavía el próximo sábado más. Muy bien, entonces, seguimos con los contactos telefónicos, 54-23-03 y 54-25-90. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quién inscribimos? Guadalupe, Azañero. Guadalupe, Azañero. Durán. ¿Perdón? Durán. 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 ¿De dónde me llamas? De acá, de Poste Blanco, Paiján. Desde Poste Blanco, entonces. Guadalupe, repetimos, por favor. Guadalupe, Azañero, Guamá. Ah, Azañero, Guamá. Desde Poste Blanco, Paiján. Gracias. ¿Para quién son tus saludos? Para toda la familia Torres, Requel. Torres, la Cruz. Muy bien, entonces, ¿qué canción te gustaría escuchar? La borraquita de corazón serrano. Listo, entonces. Salud y cuídate mucho. Besos. Salud, salud. Un lindo fin de semana, precioso. Muy bien, entonces. Ok, el día de mañana hay una séptima fecha en lo que es el Estadio Municipal de Chocope. El primer partido de las 10 con 10 de la mañana, Unión Sintuco versus Luis Carrascal. Luego, segundo partido, partida del mediodía en Deportivo La Barra versus Requelme Juniors. Ajá. El tercer partido, partida de las 2 de la tarde, será entre Alianza Farías versus Atlético Cajanleque. El cuarto partido de las 4 de la tarde, el cuarto partido de las 4 de la tarde será entre la Nueva Crema y, por supuesto, Atlético Flamenco. Así que ya lo sabes, entonces. Ahí está. Perfecto. Saludo para todos los chicos que, de alguna manera, incentivan todo lo que es el deporte. Ajá. Saludos para la gente de Serenazgo. ¿Qué es eso, Chimotana, por favor? Sí, muy bien. Saludos para la gente de Serenazgo. Un saludo muy especial para ellos. Gracias por estar compartiendo programación con nosotros. Un saludo muy especial para el cuerpo de Serenazgo en Azcope. Para Miguel Rojas, Julio Castro, Luis Flores, para Hércules y, por supuesto, para el señor Miguel Ángel Rojas. Yupanqui, gracias por estar compartiendo programación con nosotros. Seguimos escribiendo a mamá 542303 de 542590 nuestros hilos telefónicos totalmente habilitados para que tú te puedas comunicar con ella y puedas, por supuesto, para que tú te puedas comunicar con nosotros y puedas escribirla a ella y, de alguna manera, ella se pueda llevar algo bonito en su día, ¿no? Qué bonito. Vamos a tener muchísimos regalos. Un saludo muy especial para el señor Julio Millanmoto. Este es el nombre, Jorge. Disculpe, señor Julio Millanmoto. El agradecimiento por haber colaborado con nosotros. A la gente bonita de Membos Chicken, que se encuentra aquí nada más, a un costadito del Incafarme, en plena Panamericana Norte, donde puede disfrutar del más rico y verdadero sabor del pollo a la brasa. Pollo entero, 28 nuevos soles, 15 nuevos soles en mitad del medio pollo y 750 a lo que es nuestro, por supuesto, cuarto de pollo a la brasa. Gracias a la gente bonita de Membos Chicken, aquí en Chocope. Nos ubicas a un costado del Incafarme, aquí en Chocope, el corazón de todo lo que es el Valle Chicama. Seguimos escribiendo, mamá, por supuesto que sí, 54-23-03 y 54-25-90. Hola, buenas noches. Hola, se fue el contacto telefónico. Entonces, 54-23-03 y 54-25-90. Todas las comunicaciones telefónicas que ingresaron el día de hoy entran al sorteo para la prenda de vestir y se la pueden llevar. Van a tener también todas las semanas, ¿cierto? Para que puedan venir a recoger su prenda de vestir con TNI en mano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches, ya tienes razón. ¿Cómo estás? ¿A quién escribimos? Cuéntame. Quería escribirlo a mi abuelita. Muy bien, ¿cuál es el nombre de la abuelita? Edelina Guevara de Vázquez. ¿Adelina? Edelina Guevara de Vázquez. Edelina Guevara de Vázquez. ¿De dónde me llamas? De Molinos Cajanleque. Desde Molinos Cajanleque. Muy bien, ¿qué canción quieres escuchar más adelante? De Corazón Serrano. ¿Cuál de ellas? Cuatro Mentiras. Cuatro Mentiras, entonces vienen luego. Gracias por estar visualizando nuestro programa. Gracias, suerte para ella, para la mamita en casa. Propósito de un saludo muy especial para mi mamita querida. Gracias, madrecita linda. La señora Hilda Alvitres, viuda de Villarreal. Mariscal Castilla, Casa Grande. Hola, buenas noches, bienvenido al programa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿A quién escribimos por el Día de Mamá? Quiero escribir a la señora Rosana Milagros Cruz Rodríguez. ¿Roxana Milagros Cruz Rodríguez? ¿De dónde me llamas? Desde Puerto Malabrigo. Desde Puerto Malabrigo. Muy bien, ¿quieres mandar saluditos para alguien? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Antonio Cruz Rodríguez. Juancito, ¿para quién son tus saludos? Cuéntame. Quiero mandar un saludo para la señora Noelia, la señora Antonia, las vecinas, mis amigos y todos. Muy bien, entonces, ¿qué canción te gustaría compartir? Corazón Serrano de La Borrachita. Muy bien, entonces, ya viene tu canción. Gracias, amiguito, por estar en contacto con nosotros. 54-23-03 y 54-25-90. Escribimos a mamá por su día. Van a tener opción de comunicarse todos los días de lunes hasta el día próximo viernes, porque el sorteo es el día sábado, el próximo sábado. Ya lo saben, ¿ah? Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿A quién escribimos? Mi nombre es Juanma. ¿Cómo es el nombre de tu mami? Mi mamá María. María, ¿qué más? Zapata Chira. ¿Zapata? Chira. ¿Chira? ¿De dónde me llamas? De Roma. Desde Roma, entonces. Muy bien, ¿para quién se tus saludas? Es canción de Corazón Serrano. ¿Qué canción quieres escuchar? De Corazón Serrano. De Corazón Serrano. Muy bien, entonces, suerte para tu mami. Gracias por estar en contacto con nosotros. Reinaldo y el gran sexeto. Recuerda que estará presente, por supuesto, en homenaje a San Isidro Labrador. La gente bonita de Moca junto a ellos estará la Toya Banda Show. Nada más y nada menos. Canto y encanto, Jorge Abanto. 54-23-03 y 54-25-90. Seguimos escribiendo a mamá por su día para el fabuloso sorteo que se realizará la próxima semana. Contacto telefónico. Contacto telefónico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señoritas. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Quién escribimos? Quisiera escribir a mi mamá. A ver, ¿cuál es el nombre de la mami? Adelante, escúchame. Nélida Bazán de Reyes. ¿Perdón? Nélida Bazán. Nélida Bazán de Reyes. ¿De dónde me llamas? Estoy hablando de Sintuco. Desde Sintuco. Muy bien, entonces. ¿Tienes saluditos para alguien? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Disculpa. Sí, para mi mami, mi papi, para la familia Reyes Bazán de acá de Sintuco. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Rosa. Rosita, ¿qué canción te gustaría escuchar? Díganme de Corazón Serrano. Muy bien, entonces. Díganme. Muy bien, entonces. Gracias, mi reino, por estar en contacto con nosotros. Jorge Amando, por favor, díganle. Díganle, díganle. Díganle también. Tú ya sabes, díganle. Díganle también, díganle. Bueno, no sé si. Vamos a ver. Contacto telefónico. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. ¿Quién escribimos por el día de mamá? ¿A quién? Quiero escribir a mi mamá. ¿Cuál es el nombre de tu mami? Esto, Maximina Carranza Paredes. Maximina Carranza Paredes. ¿De dónde me llamas? Desde Chicama. Desde Chicama. Muy bien, entonces. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Las cuatro mentiras de Corazón Serrano. Las cuatro mentiras de Corazón Serrano. Gracias por estar en contacto con nosotros. Suerte para ti, muñeca. Muy bien, entonces. 54-23-03-54-25-90. Nuestros hilos telefónicos el día de hoy. Compartiendo buena música y, por supuesto, buena programación a través de Canal 33 y Radio Ollantay. Hola, buenas tardes. Ah, ya. Perfecto. Muy bien, entonces. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Bienvenida. ¿A quién anotamos por el sorteo de mamá? Asunción de la Cruz. ¿Asunción de la Cruz, su otro apellido? Espinosa. Espinosa. ¿De dónde me llamas? De Molinos Cajanleque. Desde Molinos Cajanleque. ¿Saluditos para alguien? Sí, para Víctor Elvis. ¿Ya? Y para María. Muy bien, entonces. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Díganle de Corazón Serrano. Díganle de Corazón Serrano. Perfecto. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Gracias. Suerte, por supuesto que sí, para el fabuloso sorteo que será la próxima semana. El próximo sábado, todas las personas que no alcanzaron a poder inscribirse tienen la opción de hacerlo de lunes a viernes, porque el día sábado será el sorteo, entre las nueve de la mañana y la una de la tarde, donde conducimos un programa a través de Radio Yantay. Por supuesto que sí, no es noventa y tres punto uno a través de cincuenta y cuatro veinticinco noventa. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Quién es? ¿Quién es? Así es. Quiero escribirle a mi mamá. Ah, muy bien. ¿Cuál es el nombre de la mami? Alicia Hinojosa Chávez. ¿Alicia? Alicia Hinojosa Chávez. Hinojoso Chávez. Sí. ¿De qué parte me llamas, mi amor? De Puerto Malabrigo. Desde el Puerto Malabrigo, entonces. Y también puede escribirme yo. Por supuesto que sí. También soy mamá. Muy bien, adelante. Carmen Quiroz de Monzón. Carmencita. Carmen Quiroz. Quiroz. De Monzón. De Monzón. Muy bien, entonces, suerte para ti, mi reina. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Ah, este de Ollantá, de Tricarma, por favor. De Tricarma, no te preocupes. Gracias, mi reina. Sigue en sintonía de nuestro programa. Muy bien, entonces, suerte para todas las comunicaciones telefónicas que nos están acompañando en este lindo sábado 3 de mayo. Un saludo muy especial, día muy importante para nuestro colega Héctor Bocanera, al burú. Todos los éxitos y, por supuesto, las buenas vibras para él. Muy bien, entonces, seguimos anotando el día de hoy a nuestras mamis 542590 y el 542303. Estos son nuestros hilos telefónicos, ¿no? Los medios temblorosos con la... ¿Qué habrán hecho con la mano? En fin, ¿qué es lo que podemos saber? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida al programa. ¿A quién escribimos? Teresa Castillo Miñano. ¿Teresa? Castillo Miñano. Castillo Miñano. ¿Dónde me llamas? Molina Cajanleque. Desde Molinos Cajanleque. Muy bien, ¿a quién más quieres escribir? Janina Mendoza Burgos. Janina Mendoza Burgos. Muy bien, ¿qué canción te gustaría escuchar? ¿Qué canción te gustaría escuchar, mi amor? El estúpido. El estúpido de corazón serrano. Muy bien, entonces, gracias, mi reina, por estar en sintonía de nuestro programa para el día de hoy sábado. Llegamos al primer sábado del mes de mayo, señores. ¡Qué bonito! Estamos emocionados. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, mi amor. Dame un número. ¿Vas a escribir a mamá? Dime. Sí, sí, voy a escribir a mi hermana. A ver, muy bien. A mi hermana. A tu hermana. ¿Cuál es el nombre de tu hermanita? Santos Irene Ruiz Carranza. Santos Irene Ruiz. Yo también le quiero escribir, señorita. Ya, mi amor. Muy bien. Vamos primero con tu hermana. Santos Irene Ruiz Carranza. ¿De dónde me llamas, mi amor? Desde Chicama. Desde Chicama. Muy bien. ¿Ya está listo? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Verónica Sánchez Bernarda. ¿Verónica Santos? Sánchez Bernarda. Verónica Sánchez Bernarda. Sí. Muy bien, entonces. Muy bien. Vero, escúchame. Necesito, por favor, que me des... Que me des un... Que me des así. Vamos a intercambiar los números. Dame un número, mi amor, del 1 al 50, por favor. El 5. El número 5. Jorge Abanto, el número 5 le da lectura, por favor. ¿Quién es el ganador de la prenda de vestir? El número 5. Muchas gracias, mi amor. Cuídate mucho, que tengas lindo fin de semana. Gracias. A ver, ¿quién se llevó la prenda de vestir? Vamos a ver si la traemos por acá. Aquí está la prenda de vestir. Entonces. Muy bien. Entonces, gracias a todos los chicos. Ahí está. ¿Quién se lleva la prenda de vestir? El número 5, Jorge Abanto. El número 5 es de Linda Otiniano Sánchez de Chicama. Linda Otiniano Sánchez, te acabas de llevar tu prenda de vestir. Tienes hasta la próxima semana, lógicamente, para que te puedas acercar a recoger tu prenda de vestir con documento de identidad en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Te llevaste tu polo, mi reina, gracias a discoteca Nico Senascope, que el día de hoy, por supuesto, que sí, apertura sus puertas para continuar con la diversión y, por supuesto, toda la intensidad musical. Suerte para ti. Entonces, Linda, te llevaste tu prenda de vestir. Nosotros en nuestra puerta final para el día de hoy nos volvemos a encontrar, Dios, mediante el próximo sábado, donde estaremos con el sorteo para todas las reinas en el hogar, por supuesto. Recuerda que puedes seguir comunicándote e inscribiendo a tu mamá de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde a través de Radio Ollantay en el 542590. No me queda más que decirles muchas gracias por su preferencia. Nos escuchamos la próxima semana. Y nos vemos también. Un beso enorme que Dios les bendiga. Chau, chau.